Buenas de todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, parece ser que al fin los usuarios de Playstation 3 que tengan Skyrim están de no la buena, parece ser que al final sí que saldrán los DLCs de Skyrim para Playstation 3, ya sabéis que había retrasos, que había problemas, que había de todo, que casi se estuvo a punto de abandonar y no sacar ningún DLC, y bueno, parece ser que en febrero saldrán los DLCs, saldrán Dragonborn, Hellfire y Dawnward, no sé si cada uno una semana o todos a la vez, pero bueno, parece ser que la primera semana del lanzamiento de cada uno o de todos a la vez, tendrá un descuento del 50%, con lo cual, pues bueno, no está nada mal debido a los retrasos que han habido y debido a que no ha habido igualdad, ¿no?, respecto a otros sistemas de videojuegos y tal, yo realmente, si no tengo Skyrim todavía, porque sé que van a sacar alguna edición especial con todos los DLCs y tal, y prefiero realmente esperarme, yo la verdad os aconsejo a todos que os esperéis a ver si sacan alguna edición especial y tal, porque con Oblivion sacaron bastantes, 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 y la verdad, yo prefiero esperarme y tener la edición GOTY, o la edición que vayan a sacar y que tengan todos los DLCs ya metidos dentro y no tener que preocuparme de descargarlos y tal y cual, así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo video, hasta el próximo, chao.